Resident, Hernán Cataño, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 105.3 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Resident. Gracias. 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 Resident. Resident.